¿Cómo se llama mi hermana? La más grande, vengan todos juntos, así nos suicidemos si no, si la cuentan mal. Rápido. En azul. Todos, todos, todos. Marcel, Lea. Azul, muy bien, todos. que onda qué onda qué onda estamos acá en unos ricos, suculento, excitante vídeos a pique no? si si a pique vayan todos a pique en la casa del medio la del medio que esta abajo donde dice pique esa misma esta vamos la casa esta donde tiene el techo el techo naranjita este a la iglesia donde va tu mamá que me quiere comer la hamburguesa hey no peguen no maten no disparen eso mismo eso mismo por favor vengan todos vengan todos juntense aca vamos a hacer la ruleta rusa sin armas porque esto no sería con armas voy a darle puñete de nascar listo todos aca todos aca todos todos veni complex dale mira hay uno que esta cagando tiro ya no disparen boludo dejen de romper los huevos gacho vengan todos por aca quien falta hagan 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 aca miren yo me pongo en medio y ustedes hacen una ronda alrededor mio yo soy este que esta disparando con pistola miren al cielo a ver miren a ver dale vos sabes que el traje feo vamos a hacer una cosa pero primero saco el gato de mierda ahora pongan miren yo me voy a poner aca y se ponen todos alrededor mio vengan 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 hagan una ronda una ronda redonda no disparen por las dudas porque no quiero lamentaciones vengan vengan rapido no me van a matar porque vamos a hacer preguntas osea van a vos veni son poquitos asi que dale y va a durar poquitos si no tienes que durarme a 10 minutos si no no se me analiza venia aca la concha de tu madre y te acabo dando un en la boca a ver a ver a ver a ver a ver a ver tengo que elegir alguno ponete al lado de todos ponganse todos separadito un poquito mas separado tengo miedo tengo una auricula al revés con razón a ver pero parense no esten agachados mami el culo roto Nikito vos tambien sos un culo con charna ponete al lado voy a empezar a pasar al lado de uno y tengo que hacer la pregunta 1 2 3 vamos a decir nico cuando complex ya que vos no podes hablar vos tenes que escribir en el chat a crazy que le gusta comer en el directo a ver que escribe o que dice no complex ni hable el pelotudo este ahí esta escribiendo ahí esta escribiendo chorizo muy bien a ver rapido otro nico ponete ahi la concha de tu madre 1 2 3 dale ya decime cuando uuuh quien es este quien es este hay que le estoy tocando el pito quien es este quien es este de rojo rapido 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 alguien que lo ponga yo en el chat rapido gabriel ahi esta veni gabriel voy a hacer una preguntita gabriel cual es el personaje favorito de crazy chavos se va a morir se va a morir porque yo se que se va a morir cual es el personaje favorito de crazy chavos moco nooo paloma guacho claro besate gracias por el like complex siempre pasa lo mismo con vos que leo dale siempre lo mismo con vos complex dale ahi esta ponganse ahi ponganse ahi 1 2 3 uuuh complex de vuelta a ver la voy a poner complicada que puedo preguntarle a ver para que fue lo loco que me compre diamantes vos que sos viejo aparte del pase porque esto no cuenta que me que para que lo gaste salgan de complex porque los voy a matar todos eh para que gaste los diamantes para que me cargue diamantes le va a pegarme me parece que le va a pegar que es el que esta de delante besando a complex le voy a meter un hedge doble nooo 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 todo mundo cruel bueno es elico mano de no tener micrófonos veni para aca que tira un papazo eh te tira un papazo vengan, pongan ahi acá dale dale que quedan dos ya uno dos te tiro un papazo eh no te escondas pelotudo dale que los veo son poquitos así que los puedo ver a todos uno dos Uuuu 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 que tal vez amigo yo coincido en tranche Es la Mari Ah, ¿es Mari? Ok, ok Voy a preguntar, Mari, corazón de melón Habla Mari, no tengas vergüenza Te voy a preguntar, ¿cuánto le pide y cuánto le mide la pija Crazy? ¡No lo he escuchado! ¿Cuánto le mide la pija Crazy? De los centímetros ¡Muy bien! Mide entre 18 y 20 centímetros, rápido ¿Se nos muere o no se nos muere? Ay, hija de tu pinche madre, pendeja ¡Guarda cheques, mide 5 centímetros! ¡Praso de basura! A ver ¡Uno, dos, tres! ¡Es danger! ¡Corran! ¡Es danger! ¡Corran! 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 Vengan para la casa grande, vengan para esta casa Siganme todo, sigan todo, 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 todo Vengan todo, vengan todo, vengan todo, vengan todo ¿Me escuchás? ¿Te escucho? Ah, era para ver si cuando me tocara la pregunta no morirá el pedo No, Nico, que te va a tocar así tu tío Eh, o no vengan, no disparen, guacho Ahí está, vengan, vengan, vengan No disparen, vengan de mogos No la caguen ahora Vengan, vengan, vengan ¿Querés cerrar la cola, Lucy? Porque te la voy a abrir Vengan todos por acá Acá, acá, acá El papi crazy Vamos al mismo lugar de recién Al mismo lugar de recién Todos juntos, todos juntos Acá, 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 todos acá Vamos, todos juntos, todos juntos Ay, no pegués la concha de tu madre Que te voy a tirar un papo en el medio del culo Ey, estamos muy juntos, bro Sepárense más Sepárense un poco, ahí está Vengan todos, guacho, no se vayan Les voy a tirar un papazo que se vaya, eh Vengan todos por acá Yo no te quiero más Eh Eh Uno No se pongan en el separado Uno, dos, tres Dale, Nico Tú dices Uy ¿Quién es este? El heroico, el heroico, el heroico, pues ¿Quién es este? ¿Quién es este? Mirá Te mato, eh Vení Vení acá, te voy a hacer una preguntita Vení para acá Escucha Escuchame, escuchame, escuchame Crazy Vení para acá, no te escape Crazy ¿En qué año está? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto Uno Dos Sexto Hijo Está fosa Está fosa, fosa, fosa Bueno Vamos a la próxima solo Vamos a la zona Vengan todos a la zona Todos a la zona Y seguimos Vengan, vengan, vengan Vengan, vengan, vengan Lo que ganaste va a ser una buena cogida Si no se raje el orca No disparen Que no quiero nada Después vengan Disparando al cielo Pero por la duda Igual no disparen Porque después se les va a ir el auto apuntado de manco Ey, la concha De tu madre Mobólico Oye, tranquilo, viejo Acá, acá, acá Vengan todos Acá No bajen, no bajen, no bajen No bajen No bajen Vengan Los de la caja Vengan para acá Dale que si no se va Que se nos acaba la zona Donde termina la subidita A ver Uno, dos, tres Vos de chimenico Uy 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 Quien es este Conteste rápido Muere Uno Este Vení para acá Vení para acá Vení para acá Nadie más venga Que nadie más Vení para acá Vos Sucio, atrevido, perverso Bueno, escuchá, escuchá Pato, patito, patón ¿Cuánto duran generalmente los directos del papi crazy? ¿Y qué día? Muy bien Patito Si es fin de semana Cinco o seis horas Y si es día de semana Dos o tres horas Excelente Muy bien Vamos a hacer Se acaba la zona Rápido Vamos a tener que hacer un minijuego Con el último Voy a hacer el último Y vamos a hacer un minijuego Porque si no se nos muere A ver Uno, dos, tres Rápido Ya, 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 ya Vení acá Venga para acá Naranjita podrida Venga para aquí Uy La última zona Escucha Muy atentamente ¿Cuál fue el primer regalo que le llegó al papi crazy? Uy Durísima No maten la concha de su madre Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vámonos, 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 anda Corran, 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 corran A la piedra, 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 a la piedra A la piedra, a la piedra, a la piedra Vamos a hacerlo rápido La última, la última, la última Voy a hacer la pregunta a todos Pónganse todos acá juntos Todos, todos Vos también, Nico Y yo también Si la contestan mal Todos en el chat Todos en el chat o contesten por vos Voy a hacer una pregunta difícil Vengan todos Y vos no te bajes, porro Entre la máscara Vengan todos, rápido, rápido ¿Cómo se llama, mi hermana? La más grande Vengan todos juntos Así nos suicidamos Rápido Todos, todos, todos Azul, muy bien A la verga 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 Por lo tanto Gracias a todos Gracias a todos los que tuvieron Gracias a todos los que estuvieron Participando en el video Y gracias a ustedes Los que están viendo En serio, muchas, muchas gracias Les agradezco de todo corazón Guacho Estamos por ya en los 5.000 Por ahí cuando este video se suba Ya estemos en los 5.000 de seguro Voy a hacer una especial Que les va a encantar Va a estar más rico Que tu hermana Así que Ya saben Si les gusta el directo Pueden dejar su rico like Y si no les gustó Métanse un dedo En el ojete Nos vemos All that I can say ¡Suscríbete al canal!